Oh, 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 oh Hoy solo queda ganar, hoy no se puede perder En la tribuna gritar, todo el mundo nos va a ver Hoy se siente diferente, hoy hay fuego en el ambiente No hay pasado, no hay presente, ya tra, ya tra Seremos campeones, se juegan las pasiones Nos mira todo el mundo Yo sé que te encanta y te mueve, la vida hay que tomar Campeones, celebrando los goles, vivir cada segundo Yo sé que te encanta y te mueve, una Pepsi hay que tomar Oh, 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 oh Otra vez, otra vez Oh, 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 oh Tra, tra, ya tra, siente lo de arriba a abajo Tan fuerte por tus venos que retumba el bajo Yo sé que de un equipo yo nací y eso nadie lo cambió Con las manos tocando el sol Como tú, tan diferente como yo Pero nos une la pasión, ser de la liga campeón Ya tra, ya tra Hoy se siente diferente Hoy hay fuego en el ambiente, no hay pasado, hay presente Seremos campeones, se juegan las pasiones, nos mira todo el mundo Yo sé que te encanta y te mueve, la vida hay que tomar Campeones, celebrando los goles, vivir cada segundo Yo sé que te encanta y te mueve, una tercera hay que tomar Otra vez, otra vez